Y ya lo tenemos con nosotros a Andrés Soliós, esta vez no vamos a hablar de a voz abiertas, sino de una idea muy particular que acaba de desarrollar el propio Andrés en esta pandemia. Visitar los clubes, fundamentalmente, es algunos deportistas, para ver cómo están en esta pandemia viral. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Felicitaciones por la movida. Bueno, muchas gracias. Contanos un poco de qué se trata, cuándo arrancó y cómo se te ocurrió, fundamentalmente. Bueno, uno es hombre del deporte, dirigente deportivo y no estamos ajenos a la situación sanitaria de que estamos viviendo. Sentía mucho de por ahí de que había restricciones, que todos sabemos, tanto en las escuelas, en los bares, en los gimnasios, pero por ahí yo no sentía mucho hablar de los clubes y cómo estaban sus dirigentes atravesando este momento. Entonces, bueno, es como que tomé esta iniciativa de poder acercarme, charlar con sus presidentes o con algún miembro de la comisión directiva, con algunos deportistas que también he ido a ver. Y bueno, empaparme y nutrirme de información, de poder escucharlos, saber las necesidades que están teniendo, por las que pasa el club. Y en base a eso me encuentro en esta etapa de poder recabar información, tener una base de datos y poder el día de mañana armar el proyecto que tengo. Es la famosa empatía, ¿no? Que ha aparecido, esa palabra que ha aparecido en esta pandemia. ¿Es eso? Sí, es eso. Porque no vas a representar a ningún color político en este caso. Vas porque te pintó a vos. Una tarde me surgió, me quise con ese objetivo de poder informarme, de querer seguir aprendiendo y estar relacionado siempre al deporte, desde muy chico y de mi familia también deportista, querer saber cómo estaban, como te decía recién, los clubes. Y armé unas cuatro o seis preguntas. Algunas a veces pueden ir más, pueden ir menos, dependiendo cómo se va desarrollando la entrevista con las autoridades, las comisiones directivas. Y bueno, en base a eso es de que está encaminándose este proyecto. Es un trabajo periodístico, si se quiere, ¿eh? Si se quiere, es un trabajo periodístico, barra dirigencial, barra humano. Exactamente. ¿Va por ahí? Sí, sí, va por ahí. Pero ya te digo, más que nada, el trabajo del dirigente deportivo, el trabajo de los dirigentes que están en los clubes, le dedican, yo creo que muchísimas horas del día al club, a su institución, que aman tanto. Y más allá de la formación deportiva de los chicos, también me he encontrado que hacen distintas acciones sociales los clubes, como por ejemplo el caso de que dan una copa de leche, ¿no es cierto? Para dar un ejemplo. Y la verdad que es muy interesante escucharlos y ver cómo hoy por hoy están viviendo y están transitando esta pandemia. Uno como periodista ha hablado con algunos presidentes de algunas instituciones, no de todas, es muy difícil por ahí, vos has llegado a otras tantas también, y uno encuentra clubes que están devastados económicamente, pero hay otros que no se han quedado quietos. Exacto. Con ese amor, con ese sentimiento por la institución, se han empezado a mover y se han puesto manos a la obra. ¿Cuál es el panorama que me podés pintar de las instituciones que visitaste? Mirá, yo he visto que los dirigentes no han bajado los brazos, sí se han adaptado obviamente al protocolo que las autoridades municipales y provinciales han dispuesto para poder reabrir en algunas oportunidades, nuevamente se ha vuelto hacia atrás y ha vuelto a abrir, pero siempre respetando para que el club siga avanzando. El club vuelva, por ahí en algunos casos me han comentado que quieren volver a captar esos socios que se han ido, sí, y bueno, tienen muchos proyectos, tienen muchos objetivos que quizás en la pandemia han quedado inconclusos y que ahora quieran reflotarlos y que creo que es muy importante el poder escucharlos y acompañarlos a los dirigentes deportivos en todo esto que se está transitando para que puedan cumplir con esas metas que tienen como comisión directiva. Me pongo en la piel del dirigente deportivo y por ahí espera el llamado de un periodista o de un dirigente político, ¿no? Pero por ahí, ¿no? De una persona que no está en rol precisamente dirigencial activamente, más allá que sos un hombre del deporte. ¿Cuál es la reacción del dirigente? ¿Qué te dicen? Y la verdad que primero quizás se asombran, obviamente que yo me presento como Andrés Oliós, exdeportista de la ciudad de Paraná y que estoy trabajando sobre este proyecto, que si me quieren abrir la puerta de las instituciones, de su club, para poder charlar sobre esta investigación que se está haciendo. Y bueno, gracias a Dios he tenido muy buena aceptación. Hay muchos dirigentes que me han dicho muchísimas gracias por acercarte, muchas gracias por preocuparte sobre el tema y que siga trabajando y que cualquier cosa que uno necesite y quiera volver, las puertas de los clubes obviamente están abiertas. ¿En qué termina esto o en qué querés que termine esto? Y ojalá que este proyecto sirva para algo. Hoy por hoy es un trabajo muy personal, muy mío. El día de mañana, si este proyecto, en base a lo que uno está recabando y lo que está charlando y lo que está viendo, si sirve como te venía diciendo, quizás la situación del club sea totalmente diferente a la que hoy por hoy está pasando. Pero bueno, uno en sí ya tiene un trabajo realizado en campo, ya tiene algo con que poder apoyarse, digamos, y poder trabajar en ese aspecto. Quisimos reflejar esta idea genuina, la verdad, valorable y felicitarte por sobre todas las cosas, porque no muchos hacen esta cuestión y sí la deberían hacer. ¿Sabés qué? Vas a recibir un par de llamados ahora más o ya habrás recibido, ¿no? Para que venga para aquí, me vaya para allá. ¿Es parte del juego? Yo creo que sí, que es parte del juego, obviamente, pero bueno, me gusta el deporte, vengo de la familia de deporte, he hecho deporte en muchos años del transcurso de mi vida y me gusta estar y me gusta poder tratar de devolverle algo al deporte o lo que tanto me dio el deporte. Felicitaciones, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora el pase para dos deportistas de ley, Sonia y Paola. Por supuesto. Obviamente que sí. ¿Le parece que vayamos, por ejemplo, a hacer una corriente, corriendo a la pausa y después de las dos y media nos vamos a trotar un poquito? Sí, si lo acompañamos a Andrés Martínez, que dice que esos días lo inspiran a hacer más deporte. Y sí. Yo, si ustedes quieren, corran ambos. Lleva el batecito. No, llevo el café, los espero dentro del auto y... Bueno, y los espero. 19 horas, 7K. Eso, Dios mío. No sé qué tendría que verlo. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. No sé, yo hasta que no lo vea. ¿Sí? Nos apunta Chuzo que dice que es verdad. Es verdad. Tiene que ir rápido a pausa. Pero pregúntale al Chuzo cómo me apoga. Me ha visto volar por Chuzo. Es un montón, es un montón. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con mucho más aquí en Telediario. ¿Sabías? Sí. Siempre dimos una vuelta más. Antes de dormir. No tengo que ganar. Si no... Tiene tu nuevo Peugeot 208 hoy, con una bonificación especial de hasta 120.000 pesos y financiación con tasas reducidas. Entrega inmediata. Nación, Nación, la única opción. Home Sweet Home, Home Sweet Home, Nuevos Martes con financiación. Home Sweet Home, Home Sweet Home, Centro Hogar, fácil para vos. La descamación se percibe como micro cicatrices y escamas en la piel. Presentamos la nueva línea Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva, especializada en descamación. Con principios activos de última generación que reponen la barrera de la piel y ayudan a combatir la descamación. Si tu piel presenta resequedad, escamas visibles o grietas, nueva Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva. Viví los 15 de tus sueños en Howard Johnson Mayorazgo. Una noche de alojamiento en suite de tres ambientes con decoración temática especial para vos y tus cinco amigas. Desayuno y cena en la habitación, tratamiento de spa para todas y un regalo sorpresa. Disfruta una experiencia inolvidable junto a tus amigas. Hotel Howard Johnson Mayorazgo. Juntaste coraje cuando fuiste a comprar tu debatés. Estuviste días haciendo cálculos imposibles. Pensás que es el momento indicado o que el momento indicado es el momento indicado.